Regresamos al Liceo Miguel Antonio Caro con nuestra compañera María Jiménez. Particularmente un saludo para ustedes maestros y maestras. Interviene en este momento la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Doctora Delcy Rodríguez, en el encuentro con las estructuras de los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa de Caracas. Escuchemos su intervención. Yo siempre digo que me place, me complace mucho venir a compartir con los maestros y la maestra. Crecí entre maestros. Mi padre fue un joven maestro, como ustedes saben. Estudió en la normal de Rubio, en Táchira. Y sería su profesor quien décadas más tarde sería su verdugo, Carlos Andrés Pérez. Y fue un maestro joven de 34 años quien puso su pecho, su alma, en defensa de esta Venezuela amada que hoy reivindicamos una Venezuela libre, independiente. Y para mí es orgullo que fue ese maestro quien dio su vida por esta patria y sembró el ejemplo en todos nosotros. Sembró un ejemplo que acompañaríamos hasta esta revolución. Y fue mi madre también una joven maestra quien enviudó, siendo muy joven, quedó con tres niños solas. Y me acuerdo que mi madre entonces decidió estudiar, hacer una especialización en educación especial, en el pedagógico de Caracas. Porque de esa manera podría acceder a una prima que le permitiría levantar a sus tres hijos solas. Y lo recuerdo porque estudiaba de noche, ya trabajaba de día, estudiaba de noche. Y nosotros salíamos de clases a las seis de la tarde e íbamos al pedagógico. Y salíamos del pedagógico a las diez de la noche. Y llegábamos a la casa y terminábamos de hacer tareas a la una de la mañana para pararnos otra vez a las cinco de la mañana y comenzar ese ciclo. Y ese sacrificio de dos maestros sembró el compromiso de nosotros por una Venezuela independiente, libre, soberana, libre de cadenas coloniales que oprimieran y asfixiaran a nuestro país. Y yo voy más allá, Héctor. Los maestros no solamente son el eje central de la educación de la patria. Son el eje de la patria realmente. Y ustedes lo han demostrado en época muy reciente. Yo recuerdo lo que fue la educación al profe Aristóbulo al frente durante la pandemia. Cómo mantener la educación de nuestros niños, de nuestras niñas. Y bueno, fueron momentos complicados. Pero aquí están los niños y las niñas que no perdieron su clase durante la época terrible de la pandemia. Y fue durante la pandemia también que el criminal Donald Trump arreció el bloqueo económico contra Venezuela. Si no, no nos van a decir ustedes a nosotros, como decía Héctor, que han vivido y soportado los peores momentos de este bloqueo. Pero hoy Venezuela, no dudemos, se encamina a un futuro de esperanza, a un porvenir de desarrollo que requiere de la conjunción de todos nosotros y de todas nosotras. Y siempre los maestros están al frente. Hay que reconocerlo. Son verdaderos héroes y heroínas de nuestra patria que no importa la circunstancia, que no importa la coyuntura, construyen la épica para educar al futuro de nuestra patria. Y yo considero, y por eso el presidente nos ha dado esta tarea fundamental, porque consideramos que este movimiento, este gran movimiento por la calidad de la educación tiene que llevarnos a nosotros a un futuro mejor. Es el acompasamiento de los maestros y las maestras a la construcción de una gran Venezuela, de una Venezuela mejor. Estamos pariendo una nueva era, estamos pariendo una nueva Venezuela, que el presidente lo ha traducido en las tres R, en el resistir, como hemos resistido, como un pueblo valiente, heroico, indestructible, en renacer y en revolucionar. Y este gran movimiento, que supone... Bien, es la intervención en este momento de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Deci Rodríguez, que acompaña el encuentro con las estructuras de los Centros de Desarrollo de Calidad Educativa de Caracas, reconociendo la labor, el trabajo de los maestros, de los docentes en nuestro país, enfrentando coyunturas difíciles en un escenario post-pandemia, pero además las más de 900 medidas coercitivas unilaterales, el Estado, el Ejecutivo Nacional, ha garantizado el acceso a la educación en compañía con los docentes, los maestros y maestras de nuestro país. Es parte entonces del contexto de este encuentro. Estaremos atentos. Por ahora vamos a retornar el contacto al estudio. Adelante. Se convierte...